¿Cómo le diré? Te vamos sin editos diciendo. ¿Cómo le diré? Que ya no la quiero. ¿Cómo le explicaré? Que no tengo miedo. Si llego a perderla, si se va de nuevo. No pienso rogarle y malgastar mi tiempo. Tiene que saber que ya no se puede. Que eso de serle piel hasta la madre me tiene. De todas maneras, siempre me cuestiona. Me grita y me dice que soy mala persona. Tiene que entender. Que yo soy hombre de una sola mujer. Su inseguridad. La tiene loca y de mí siempre piensa mal. ¿Cómo le diré? Que mis sentimientos ya no son los mismos. Porque siempre el pleito se vuelve en paz.